Señores, Lucero y Mijares están promocionando su nueva gira por la Unión Americana. Se presentan el 24 de agosto en la ciudad de Miami para todo esto. Y nuestro reportero, Irán Vega, está con ellos vía satélite desde Hibiscus Island para traernos todos los detalles de este gran concierto. Hola, Irán. Pues sí, chicos, aquí estamos con Lucero y Mijares, nada más. Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a Miami. ¿Cómo están? Bien, ¿y ustedes? Muy contentos, aquí salió con su pijama la nena. Ay, bueno, me vine en pijama. Pues tú tampoco vienes así como que me hagas. No, no. No, tú vienes elegantísimo, pero siempre, siempre colorido. Es un pijama más caro, digamos. Exacto. Es que suena pijama elegante y la mía es una pijama más de la casa. Exacto. Sí, tú puedes ir a la calle con esa y yo también a recoger el periódico y así. ¿Esto es lo que vamos a ver en el concierto o van a cantar en serio? Yo, en serio, ella por lo regular, este... Más o menos. Sí, por lo regular yo platico mucho. Ella habla, su... Yo creo que su... Híjole, ¿ves? Airen llegó, airen llegó. Ya llegaron. Dice, pasajeros con destino. No, a mí no, pasajeros con destino a Miami, nos vemos el 24 de agosto en nuestro show. Eso. O sea, tienen que estar ya listísimos los que van a tomar avión, los que van a salir de casa porque viven acá. 24 de agosto tenemos cita porque va a cantar en serio, yo voy a cantar en broma, pero vamos a cantar y la vamos a pasar súper bien. ¿Qué es lo mejor del show? O sea, ¿cuál es la parte que más les fascina a usted? Sobre todo con el canto. ¿100%? 100%. No, y luego la, ¿sabes qué? La parte, la parte del striptease. Ah, no, ¿verdad? No, no, sí. No es este, ¿no? No es cierto, no, no. No, no es este show, no, me equivoqué. No, no es este show. No, nunca habíamos hecho show juntos, nunca. Y lo que pasa es que cuando estábamos casados, como que me veía ya para abajo. Híjole, mamá. Es la hora del reclamo, ¿no? ¿Sabes qué? No, 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 sí, no, sí. Hay un dios que te está oyendo. No, 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 la verdad. Decía, no, no, ¿cómo voy a cantar con este güey? O sea, este... Y entonces hasta ahorita... Y ya ahorita, hasta que se nos hizo, porque ya me convencí de que yo era una cantante importante, que era una persona muy famosa. La personalidad. Sí, y dije, desperdicié mis momentos. Entonces ahorita fue cuando ya dijimos, oye, ya mejor ahora sí, ¿no? Deberías de dar las gracias, Manuel, que doy todos los datos. Es que ya, o sea, así, así pasa. No para de hablar, no para de hablar, no para de hablar. Pero soy buena onda. No, 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 como he dicho en el show, por eso me divorcié, por eso, por eso, porque... O sea, no hay manera de que tú te metas y puedas opinar algo. Así es. No hay manera. Te estoy ayudando. Ni de divorciado, además. No, 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 no. Antes de la entrevista me dijo, tú di las fechas y tú ayúdame y todo eso, y ahorita ya se hace el que no. Bueno. Así es. Así se lleva uno. Bueno, ya saben, chicos, lo que van a ver en el escenario, Manuel Mijares y Lucerito, 24, aquí en Miami. Sí, señor. Bueno. Sí. Esto es todo lo que tengo por el momento, ahora regresamos con ustedes hasta el estudio.